Susana Pontuzzi, que es precandidata del PARES, que es el viejo Partido Renovador, digamos. Exacto. ¿Por qué cambiaron de sigla? Porque en realidad decir PARES, que es lo mismo que Partido Renovador de Salta, cambiar la sigla ha significado mostrar una nueva manera de ser y de hacer la política. Porque entendemos que si no empezamos a buscar y entender que somos PARES, que estamos en la misma, que somos iguales, no vamos a encontrarle la solución a los problemas. Creo que durante muchos años la política de Salta ha sido manejada por algunos que se han creído iluminados de la política, los dueños de la verdad, y así nos sirve porque vemos cómo todavía quedan en agenda viejos temas sin resolver. ¿Pero no ganaban yendo con el sello del PRS, el tradicional, y apelando a la convicción de aquellos viejos dirigentes y la cantidad de intenciones que tenían en los barrios? Con muchísimo orgullo digo que el haber salido a buscar a los viejos renovadores nos ha dado una enorme satisfacción. No solamente hemos reencontrado viejos amigos renovadores que en muchos casos hasta nos dijeron siguen existiendo, sino que además hemos podido convencer a nuevos jóvenes que se incorporen a la política, que se jueguen en participar de la política, opinar y ayudarnos a preparar los proyectos. Porque la verdad es que si uno prepara los proyectos detrás de un escritorio o desde la formación que yo tenga y desde mi perspectiva, va a ser unilateral. Y realmente a cualquiera de los problemas que tenemos en la provincia, lo ponemos sobre la mesa y los miramos desde distintas facetas, desde distintos lados, le vamos a encontrar mejor solución. Si hablamos de seguridad, si hablamos de salud, si hablamos de desarrollo, necesitamos sí o sí mirarlo desde distintas perspectivas para poder crecer. Nuestra provincia de Salta tiene una ubicación geopolítica magnífica, que hoy nos juega en contra. Desgraciadamente el gobierno nacional viene desde hace muchos años y ahora se nota más, cómo el estar lejos del puerto es casi tratarnos de paria. Estamos fuera de las necesidades. Si nosotros vemos los índices de pobreza, si vemos los índices de desocupación, de Córdoba para arriba aumentan muchísimo. Entonces, esto es una cuestión que nos hace falta reenfocar la política nacional. Y nosotros como salteños podemos convertirnos realmente en centro, en polo de muchos de los desarrollos. Y este es el gran desafío que tenemos. Bueno, ya vamos a hablar de propuestas y me vas a contar qué es lo que tenés ganas de llevar a la legislatura si te toca ocupar una banca. Pero quiero hablar de la parte política y partidaria. Te leí decir que ahora Pares está de pie y que el Partido Renovador se puso de pie otra vez, que era como que estaba muerto. Uno de esos viejos dirigentes es Andrés Sotos, que además es candidato. Candidato. Ustedes no lo apoyaron ciegamente, no se dieron a decirlo públicamente en las primarias. Vamos con Sotos dentro del Frente. Siempre lo dije. En el Frente había seis candidatos y tres de las listas de las internas de diputados nacionales llevaban algún Renovador. Claro, pero no cabeza de lista. Sotos era cabeza de lista. Pero ya que llevaran un Renovador para nosotros era un orgullo y mostrar que el partido estaba de pie. Y ese ha sido nuestro pedido a nuestros afiliados, a toda la ciudadanía. La gente no se equivoca cuando vota. Ha votado a Soto. Andrés Soto es quien encabeza hoy la lista de diputados y lo vamos a apoyar fervientemente. Él estaba un poco enojado. Yo tuve la chance de hablar con él. Me decía, sí, no me dieron una mano. Y ahora se lo ve salir en el Partido Justicialista haciendo la vez de la victoria y charlando con los dirigentes dentro de la sede del PJ, algo que era impensado. Algo que era impensado, pero tampoco tanto. Porque yo creo que justamente ser parte del Frente significa tener la capacidad del diálogo. Tener las ideas muy claras, pero también la firme voluntad de diálogo con todos los partidos que integran el Frente. Está bien. Todos somos argentinos, te lo llevo el tema futbolístico. Pero vos sos de Boca y vos sos de River y, che, vení, ponete la camiseta de River. No, yo no me la pondría, está todo bien, vamos todos por el mismo lado. Pero cuando jugamos con la selección, gritamos todos con la selección. Acá es lo mismo. Estamos en el Frente y estamos jugando por la selección. Porque creo que el equipo que presenta el gobernador es un equipo de selección. Pero Sotos no se puso la camiseta del PJ. No sé si se puso la camiseta del PJ. Para mí tiene la camiseta del Frente de Unidad y Renovación, que yo también la tengo. Y la llevo con mucho orgullo porque vos recién le preguntabas a Morelo. Ser parte del Frente no es estar y coincidir 100% en todo. Es marcar algunas diferencias. Y hay algunas cosas donde tengo mis críticas al gobierno provincial. Pero el objetivo general es donde estamos de acuerdo. Y es mucho más importante. Entonces, uno entiende y va conversando y va corrigiendo y va ofreciendo alternativas a esto que cree que está mal. Bueno, y después de la PASO, ¿puede haber como una especie de reconciliación con él? Ustedes que manejan el partido actualmente con Cristina Fiore. Nunca se cerró el partido a nadie. Al contrario de esta nueva conducción del partido con Cristina Fiore, se ha abierto tanto el partido que ha habido, como decía, incorporación de mucha gente nueva, gente vieja que ha vuelto al partido. Y esto es lo novedoso y lo bueno que es ser pares. Estamos todos en la misma. No hay ningún dueño, ningún iluminado y todos podemos empezar a discutir y aportar ideas. Bueno, ¿cómo va a ser el camino de acá a las generales para ustedes? Nosotros tenemos el gran desafío, como vos decías, recuperar el espacio en Capital. El partido renovador que tuvo un espacio muy importante hace muchos años que dejó de tener hasta una banca en el Consejo. Este es nuestro desafío. Haber pasado las PASO ya ha significado un gran triunfo para nosotros ponerlo de pie al partido. Pero queremos lograr representación tanto en el Consejo Deliberante como en la Cámara de Diputados porque hay muchos proyectos que ya tenemos preparados, listos para apenas juremos empezar a poner en práctica, tanto en el Consejo como en la Cámara de Diputados. Hay cuestiones que van a ser inmediatas, como por ejemplo, el presupuesto seguramente se trate inmediatamente, asuman los nuevos diputados. Y en ese presupuesto hay proyectos que tenemos que para nosotros son de muchísima importancia porque significan la posibilidad de convertir a Salta en el polo de desarrollo para todo. ¿Cómo lo lográs? Un proyecto que me puedas contar. Un proyecto. Extenciones impositivas en algunas empresas para poder crear realmente el corredor. Pero nosotros tenemos para salir al Pacífico 600 kilómetros, nada más. Y si vamos por el puerto de Buenos Aires es mucho más lejos y mucho más caro. Entonces nosotros tenemos que lograr que Salta se convierta en una zona franca, en una ciudad franca donde se puedan instalar muchas empresas y pueda ser, como es Ushuaia, el otro polo de desarrollo en el país y no que todo pase por Buenos Aires. Y entonces eso va a significar no solamente un gran crecimiento para nuestra provincia, sino también para todo el país, todo el norte del país. Me interesa tu mirada de mujer. ¿Qué pensás que pasó con la ley de paridad de género en las elecciones? ¿Se cumplió o no se cumplió? ¿Está dentro de las expectativas de lo que se planteaba en la letra? Se habló mucho y se hizo poco, creo, con la ley de paridad, porque en realidad los partidos no han dado las oportunidades para que haya mujeres encabezando la lista. Entonces cuando uno ve, podría perfectamente, si se dieran los números, que entraran los 10 hombres y no entraran ninguna mujer en la legislatura provincial. Y esto realmente sería preocupante. Creo que hay que darle una media vueltita de rosca a esa ley y buscarle la solución, porque no podemos permitirnos esto. Se ha puesto la paridad para la conformación de la lista, pero no para cuando se asuman los cargos. Y entonces podemos llegar a tener cuerpos colegiados, tanto la legislatura como el consejo, donde no haya participación de mujeres. Y esto sería perdernos una mirada muy importante. Y sin ir más lejos en el caso de diputados nacionales, si bien no rige la misma ley porque esta es provincial, pero llegarían tres hombres si se daban los resultados hasta ahora. Exactamente. Entonces creo que esas son las cuestiones que tendríamos que ir corrigiendo. Y con respecto a eso, Matías Posadas hizo un paso al costado, la deja Liliana Guitian, sin llegar a la judicialización, entendiendo que la mujer tiene que tener un espacio. Y creo que el Frente puede llegar a meter a los diputados. No llegan a diputados ni a concejales. ¿Más difícil es llegar a ser intendente y ser gobernadora? Es mucho más difícil. Pero para nosotros nada está cerrado. El Partido Renovador de Salta tiene mujeres de mucha valía y de mucha capacidad. Y la posibilidad de ocupar espacio. Hoy lo conduce al partido una mujer, nuestra senadora nacional Cristina Fiore, y esto es novedoso en el país. Son muy pocos los partidos en el país que los conduce una mujer. Nosotros tenemos esta posibilidad. Yo conduzco el Comité Capital. Y esta posibilidad de conducción por parte de las mujeres da una mirada distinta. Bueno, esta semana fue tremendo porque por el Día del Estudante se conoció la muerte de una chica en el de que cabra Corral. Femicidio, es un caso de homicidio triplemente agravado por un montón de situaciones, por arevosía, por femicidio, por cuestiones de género. Bueno, ¿qué puede hacer un diputado para cambiar esta situación? ¿O es solamente responsabilidad del Ejecutivo? ¿Dónde está el problema? ¿Cómo cambiamos? Creo que con estos temas hay que entender que la responsabilidad no es del Ejecutivo, no es de la Policía, no es del Legislativo. Somos toda la sociedad responsable y tenemos que buscar la manera de encontrar la solución a estos problemas. Yo creo que esto de que digo, insisto, somos pares. No hay quien tenga una responsabilidad. ¿Tiene más responsabilidad el Estado? Sí, por supuesto. Pero todos tenemos que aportar algo. Y desde la legislatura, mejorar los protocolos para que la accesibilidad a las denuncias sean más fáciles, sean más rápidas. Exigirle la celeridad a la justicia y mejorar algunas cuestiones como prevención, empezar a incluir dentro de lo que es la currícula temas de género y de educación sexual. Me parece que son temas importantes. A mí me preocupa, se habló mucho de la educación religiosa y a mí me preocupa realmente que nuestros niños y nuestros jóvenes tengan la educación en los valores, tengan esta educación que necesitamos, donde se pueda inculcar valores fundamentales para la vida. Breve, ¿estás a favor o en contra de la educación religiosa en las escuelas? A favor. A favor. Bien, perfecto. Susana, le agradecemos por la visita. Muchísimas gracias. Esta noche de Agenda Abierta, que sea con éxito lo que queda de la campaña. Muchas gracias. Muy amable.